Rec, papi, y nos vamos Voy a buscar agua mientras Tengo una spray helada, papi Ahora sí A ver, che, con la K47 que onda esto 120 tiros tengo nomás Lo que pasa es que tengo 120 tiros nomás 60 y 60 Ahí no contó nada, mamita Muy distra, mamita Ahí te lo estás haciendo ahora, ¿eh? No, yo no, no me reí, me he chato ahí Pero alto, está Ahora vas a ver esta partidita ¿Eso es para la tele? ¿Ahora la vea? ¡Uff! Me voló a la mina Acá, a ver, no me deja cambiar, no va la C-47, chaval ¿No? No, eh Loco, porque es un arma resultona, ¿viste? Sí, pero... Deja, no, 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 no ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Che loco, no estamos agarrando las placas o algo, porque yo estoy haciendo alta masacre Si, vos sabés que ya no... Por lo general los mata medio lejos, ¿viste? Yo agarro las nuestras, oye Oh, bueno, si agarro las nuestras... ¡No! ¡No! Me quedé sin bala, boludo ¡No! 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 esta muy bien esta muy bien estoy matando mas con el hache que con la tralladora esta buenisio esta mucho sabe armas de mano no 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 bueno bueno a ver si me cobra la de la metralleta me agarran beauty papi como te tira jajajajajaj flechazo Tete primera y segunda en el podio te digo que mate mas con la con el hacha que con la K47 si just another day good job bien igual ya la tengo en nivel 12 al Hades. La podría subir con tarjeta, pero me gusta ir ahí a pulmón. 4 de 5, me falta una y ahí recién me cobró una del Hades. Qué trole, boludo. ¿La KN44 no te gusta? Che, boludo, 11 bajas hice. Ah, no, 51. Me estaba leyendo abajo con el Hades.